Y la policía también investiga un tiroteo ocurrido este lunes 8 de noviembre en la ciudad de Jacksonville que dejó a un hombre herido. Según el Departamento de Policía de Jacksonville, dos detectives respondieron a un tiroteo en el Chapel Ridge Apartments. Los oficiales dijeron que la víctima se encuentra actualmente estable. Las autoridades no han revelado ninguna información sobre el sospechoso en ese momento. La policía dijo que esta es una investigación en curso y alenta a cualquier persona con información a comunicarse con el Departamento de Policía de Jacksonville al 501982-3191.